¡Caballi! ¡Caballi! A ver, hacerme caso. ¿Qué come el hipopótamo para ser tan grande? ¿Qué comer? ¿Qué puede comer? ¿Qué cabeza? Mirad, mirad cómo saca la cabeza, ¿lo veis? Mira cómo saca la cabeza. Guarda cómo queda fuera la cabeza. Cada seis minutos saca la cabeza. Lo que hace es... En cinco minutos queda su la cabeza. Coge aire y la voy a cambiar. ¿Lo veis? Quiero que saca los ojos.